La música del mariachi no conoce fronteras. En países como Japón y Colombia, los mariachis son muy populares. Y aquí, al norte del estado, una pareja con raíces chilenas y americanas han llevado por años su trabajo del mariachi con pasión a decenas de jóvenes. Daniel lleva la música en las venas. Fue gracias a su padre que comenzó su gusto por la música mexicana. Cuando yo era niño, cantaba conmigo todo el tiempo, con mis hermanos, toda la familia. Él forma parte del mariachi puente de la ciudad de Davis, el cual es dirigido por una pareja muy particular. Yo toco guitarra, es mi instrumento principal, pero toco vihuela, mandolina, tiple, cuatro, charango y hay algún otro por ahí. Para Jimena, el gusto por este género musical inició en su país. En Chile, cuando yo era pequeñita, no teníamos televisión, más que nada radio, y en la radio se escuchaba mucho el mariachi, junto con otras canciones latinoamericanas, pero el mariachi era muy fuerte y así fue como aprendí y me gustó. Esta pareja con raíces chilenas y americanas han llevado por seis años su trabajo con mucha pasión a decenas de jóvenes. Por mi madre yo soy medicano, por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Girami y Jimena han hecho de este mariachi, como su nombre lo indica, un puente para que nuevas generaciones sigan llevando la música del mariachi más allá del lugar donde se encuentre. Con pasión en cada una de sus notas musicales, así es como interpretan sus canciones estos jóvenes integrantes del mariachi Chávez. El responsable de que ejecuten sus instrumentos para que estén en armonía con sus voces es el profesor Luis, mejor conocido como Tito. Crecí en una casa donde los sábados por las mañanas limpiábamos, o mi mamá limpiaba más bien, y escuchando los discos de Jorge Negrete, de José Alfredo, de Vicente, de Ana Gabriel, de Juan Gabriel. Son precisamente esos artistas los que han inspirado a las nuevas generaciones a continuar por el gusto del mariachi. Ensayar sus melodías no es tarea fácil. De dos a tres horas diarias son las que tienen que practicar para alcanzar el nivel profesional que buscan. Este mariachi comenzó en el 2005 y no solo ha estado integrado por hispanos, sino también de otros orígenes, y desde que han sido amigos o su propia familia, los que les han inculcado el gusto por la música mexicana. Mi mamá, ella desde chiquita, ella cantaba, a ella le encantaba la música, y su papá, mi abuelo, era mariachi. Y hoy de fracasó en fracasó Julia toca la trompeta y también canta. Desde los 11 años ha dedicado parte de su vida a la música. La salud, la salud, que se me fue. No más me gusta la música, creo que puedo hacer algo más con mi vida, porque estoy en la música. Canta y no llores Este joven mariachi de Stockton ha participado en varios concursos. Washington y Albuquerque, Nuevo México, han sido los lugares de sus más recientes presentaciones. Donde además de disfrutar su participación, también han llegado con la esperanza de ganar, pues a través de sus conciertos es como pueden solventar sus gastos de vestuario e instrumentos musicales. Antes de salir al escenario, siempre realizan su ritual de la suerte. Cuando tenemos un concierto, casi siempre es nuestra tradición que hemos empezado de darnos todos un abrazo o hasta rezar a veces. Sin duda, practicar mariachi no solo enriquece la cultura de estos niños, sino también les da una oportunidad de hacer algo positivo en su día. Ya volvemos en breve con más de este especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!